No me creías que yo mansito, porque yo nunca te hice ningún mal Los mamones te dieron gusto y hasta la fecha te vas a gritar Cuando te encuentres arrepentida y aquellas veces que me has hecho su tiempo Yo me la acuerdo, mujer paseada, y en esta forma no vas a acabar Cuanto me doy tono, que tu mas quieras, te digas loco no vuelvas junto a mi Yo soy impuesto a la buena vida, las de tu clase no deben ser así No me creías que yo mansito, porque yo nunca te hice ningún mal Los amores te dieron gusto y hasta la fecha te vas a gritar Cuando te encuentres arrepentida y aquellas veces que me has hecho su tiempo Yo me la acuerdo, mujer paseada, y en esta forma no vas a acabar Cuanto me doy tono, que tu mas quieras, te digas loco no vuelvas junto a mi Yo soy impuesto a la buena vida, las de tu clase no deben ser así Música Gracias por ver el video.